Muy buenas a todos aquí somos con Planet Crafter y bueno a ver a que seguir transformando este planeta Descubriendo cosas y viendo que hay más en las naves La cosa la llevamos tal que así, vamos por 893 KTI Estamos transformando bastante bien, se está haciendo un poquito de noche, no pasa nada Y tenemos que hacer un montón de cosas, vale He estado ampliando un poquito, como habéis podido ver afuera una línea así bastante larga A ver yo quiero un poquito de agua, mira tengo un microchip que he cogido de una zona azul Vamos a comer un poquito y vamos a hacer cosas, vale Os enseño lo que he hecho en la parte de arriba Porque la parte de abajo tenía muchos problemas porque había muchas rocas en el suelo y no me dejaba ampliar por el suelo Así que lo que he hecho es, vale, un segundito que me llaman Vale, listo, a ver, ¿por dónde íbamos? Sí, efectivamente, tiramos el pasillo este nuevo aquí He estado poniendo como veis aquí un montón de taquillas Y más allá está el infinito y lo que dure y todos los materiales que haya Aquí le vamos metiendo, más o menos tengo la mitad cada cosa, vale Menos, por ejemplo, la super aleación, que es un poquito lo que tengo Aluminio he estado haciendo un pequeño barrido Iridio tengo bastante, tela tenemos todavía un poquito Y un poquito de uranio, vale Dicho todo esto, ya tenemos para hacer un montón de cosas Así que, ¿esto cómo va? Vamos a cosecharlo Vale, y vamos a ponerle una por aquí, otra por aquí y otra por aquí Aquí, aquí quiero, aparte de poner muchas más Poner un almacén solo y únicamente pues para la comida Que yo creo que podría poner aquí el almacén y por aquí así rodeando un montón Incluso si lo amplío y demás Pero bueno, vale, de momento ahí va la cosa Vamos para abajo Aquí he limpiado todo menos, bueno, pues las semillas por aquí, algo de comida Y esto es el motor del cohete Motor de cohete Esto pensé en destrozarlo y tal, pero casi mejor no Y como hemos dicho, tengo un chip Venga, vamos a ver lo que es el tema del chip Correo, ninguno nuevo, ¿no? Vale Necesitamos un satélite para la cartografía Así va el asunto en cuestión Ya estamos en la fase de nubes que habíamos completado Ahora estamos en la fase de lluvia Y de la de lluvia vamos a pasar a la del agua líquida Que por cierto, he visto un cofre que vamos a tener que cogerlo rápidamente Porque como se llene de agua, a lo mejor ya no lo cojo tan fácilmente O sí, no lo sé, si podemos nadar, bucear o lo que sea esto Y por aquí, bueno, pues vamos bastante bien, ¿vale? Como veis va bastante rápido El calor de momento sube bastante bien La presión sube bastante bien El oxígeno, habría que darle un tiento, ¿vale? Un tiento al oxígeno para que suba un poquito más rápido Y la terraformación, como veis, de momento va bastante rápido Tenemos muchas cosas nuevas Pero antes, ¿qué tengo que de aquí? Dar aquí al chip Máquina trituradora Bueno, ¿y qué queremos triturar? Bueno, empieza a llover Ok, ok Lluvia ca... Ojo, ojo, ojo la lluvia, ¿eh? Ojo la lluvia Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a recoger un cofre dorado que he visto Sí, 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 amigos Voy a ir hacia el norte Bueno, en realidad es hacia el este O sea, lo que es hacia arriba, en línea recta Y vamos con el cofre Vale, os ubico un poco Esa es la piedra que vemos desde nuestra base Pues subiendo, en vez de ir hacia la nave que tenemos allí con la casita Vamos a venirnos hacia aquí, hacia la derecha Esto lo he visto y brillaba Y dije, a lo mejor aquí hay bastante aluminio Y me está dando un paseíto Y efectivamente se puede encontrar también aluminio Pero es que a la vuelta Si no recuerdo mal Aquí está, aquí está, aquí está A la vuelta vi esto Y dije, uff, esto no lo tengo que llevar Pero claro Vale, perfecto Una de 600 Muy bien Ahí lo tenemos Y esto nos lo llevamos Y os enseño un poquito por aquí A ver, esto ya también nos lo llevamos de paso Mira, este lo consumimos Y de momento Vamos a dejar el silicio Lo vamos a llevar el aluminio Y vamos a dejar uno de... De dede ¿De qué dejamos uno? Venga, deja uno de aluminio Y llévate el dirillo No, super aleación Vale Ya, ya lo volveremos a coger Cogemos aquí aire Y volvemos a casa Bueno, ya estamos llegando a casa Hay que decir que cuando está con la lluvia Se me pone a 48 FPS 40 FPS Da unos buenos tirones con... Con la lluvia En los FPS, eh Van ahí de lujo la cosa Eh, una cosita Yo puedo dejar... Comida no hemos traído, ¿no? Bueno, puedo dejar eso y eso por ahí de comida Eso me lo como No hacía falta Pero bueno Bebemos esto y estamos alto ¡Venga, para arriba! Vamos a recolocar un poquito esto Y vamos a empezar a craftear Un montón de cosillas Gente Quieto Que te vas Recolócame esto Ahí Me gusta cuando el juego de repente dice La música se acaba aquí ¡Pum! Y da un corte ahí ¡Toloco! En fin Un poquito de... Eh Quieto Uranio Gracias Iridio Por aquí Y las barras de iridio Bueno, esto... Bara de iridio Claro Me imagino que cuando tenga más... Bueno, vamos a ponerla aquí de momento Y de las plantas Que las teníamos... Abajo todavía, ¿verdad? Sí O no La subimos arriba ¡Calla! No sé cómo está centrada la nave Aquí Vale, 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 vale Tú, ¿de cuánto es? De 200 Pues toma Una de 600 Y esto ya también le va a dar un plus Vale, estos son 150 150 Pues te cambio por una de 200 Y que vaya mejorando la cosa Y no tengo materiales Pero podría construir otra Vale Eh P-p-p-p-p- Schools Y vamos para abajo Esto hasta que termine de reorganizarlo todo Vale, estos son semillas de Irma Ok, 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 ok Vale, bien Entonces Vamos a ver Tenemos un montón de cosas nuevas Tenemos el biodomo Tenemos, por ejemplo La plataforma de lanzamiento ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí el vegetuvo nivel 3 Hay que hacer un montón de cosas, gente Y tenemos que construir más Peneles solares Porque si no Se nos va a quedar la cosa un poquito Bueno, paneles solares no Ya estábamos con los reactores nucleares Que puedo hacer otro más Para que... Necesito barra de uranio Y barra de uranio no tengo Porque necesito construir la estación de creación avanzada Para poder tener las barras de uranio Y eso seguramente Luego teníamos también pendientes La máquina de reciclaje La máquina tituladora El recolector de agua atmosférico Que también se me ha desbloqueado El espaciador de césped Bueno, bueno, bueno O sea, por favor Cuántas cosas Así que despacito y con calma Vamos a ver Vamos a empezar con la energía Para que no nos falte Agua, 3 superación Y barra de aluminio que no tengo Con lo cual vamos con esto Primero va a poder hacer eso Y a ver lo que nos requiere 3 de aluminio, titanio Bueno, voy a coger todo Ya lo construimos Vale, ya tengo todo Y yo creo... A ver, esta zona la podría ampliar Y en un futuro seguramente quitaré esto Porque claro Aquí a lo mejor es muy... Muy gordo es esto Sí, sabía yo que iba a ser muy grande esto Así que de momento Lo vamos a poner aquí en medio Perfecto Y vamos a ver ¿Qué tenemos aquí para hacer? A ver, tenemos... Uh, tanque de oxígeno nivel 4 Pues tendría lo justo Para poder hacérmelo, eh No sé si merecerá la pena Pero después vamos a hacerlo Mochila de nivel 4 Necesitamos mucha superaleación, eh Importante eso ¡Oh! Un jetpack, loco Uh, necesito otro motor de cohete ¿Y se puede hacer el motor de cohete? O sea, puedo hacerme un motor de cohete Y a su vez puedo hacerme el jetpack Uff, es que un jetpack nos va a servir para llegar a muchos sitios Ya tenemos para hacer superaleación Vara de iridio Y vara de uranio Vale, 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 vale Pues vamos a empezar por el super... Por el jetpack O sea, por el jetpack Vara de iridio Dos de uranio Y una superaleación Vamos a por ello Vale, aquí lo tenemos todo Lo hacemos El otro lo tenía tal que aquí, ¿verdad? Esto va para el jetpack Cohetes, dice Uno de titanio Vamos, 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 loco Que nos vamos con el jetpack Jetpack, jetpack, jetpack Anda, que si yo ya sabe yo esto Lo hago lo primero ¡Ole! ¡Ole! Y tenemos el jetpack Luego mochila T4 También me interesaría bastante Para poder traer muchas más cosas Que son tres de superaleación Y uno de titanio Vale, ya tengo todo Claro, ahora tengo que quitarme la mochila ¿Se va a caer todo al suelo? No, perfecto Buenísima Está buenísima Vale, vale, vale Ahí estamos Ahí estamos más huequecito Para poder traer más cosas Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena dirección Vale, a partir de ahora Ya podemos hacer superaleaciones Cosas así Con lo cual ya todo va perfecto Bien, 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 bien Va todo bien Entonces ya que estamos Nos ponemos Y creo que me daría también Para la bomba de oxígeno Lo que pasa es que ya no sé Que necesitaría Para hacer las otras cosas Bueno, voy a aguantar No, mira Este no puedo hacerlo Porque esto es polvo explosivo Y Dios mío Vale Vamos a hacer la máquina de reciclaje Tengo curiosidad por verla Así que vamos con ello Vale, ya tengo todo Vale, he hecho los chips He cogido tres de superaleación Que por cierto Superaleación tenemos que fabricar Ahora más Porque me estoy quedando sin ella Y esto va dentro Va afuera Aquí dentro Bueno, vamos a ponerlo aquí De momento Y cuando ya descubramos Exactamente Qué es lo que hace Ok Vale, espera Tengo que quitarla de aquí O por lo menos Ponerla al revés Necesito Más Vamos a ponerla aquí en medio O sea, esto luego lo cambiaré Pero Como acabo de decir Ay Pero es que quiero tener acceso A esto Vale Contenedor Yo meto aquí algo Entiendo, ¿no? O sea, yo cojo Meto esto Le doy al botón Y me da uno de hielo Vale Me da la mitad Y si le pongo la asfijistadora Teníamos dos A ver Si le meto esto Esto no se puede deshacer Vale, vale Era por curiosidad Vale Me devuelve la mitad De lo que hayamos hecho Pero claro Mi pregunta es Si yo le meto uno normal y corriente Me imagino que no devolverá nada Pero es que hay que investigar Gente, hay que investigar Efectivamente Bueno, esto es para cosas construidas Que no se puedan desmontar Entiendo Como un chip O alguna cosa de estas ¿Vale? El chip y cosas de estas Pues es lo que nos va a dar Vale, vale, vale Comprobado Es decir, para cosas que no podamos Destruir Uno de hielo Por aquí Vale, por cierto Lo que voy a hacer es hacerme más Bueno, no Más agua no No teníamos para hacer un recolector de agua Venga Pues a coger cosas para el recolector de agua Ok Para cuando vuelva a llover Y los frames me bajen Aquí tenemos nuestro recolector de agua Esto A ver Lo podría poner aquí al lado de la nave Pero si me da por ampliar o algo Se nos va a complicar la cosa Así que mira Yo creo que aquí es un buen sitio Ahí En todo el medio Nuestro recolector de agua Y esto funcionará automáticamente Y se va llenando esto de agua Me parece perfectísimo Ya tenemos colector de agua Esto vamos Eh Es verdad Cómo funciona el jetpack Vale Con doble salto Y te aguanta una altura ¿No? Vale, 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 vale Está bien, está bien, está bien Vale Más cosillas que tengamos A ver Eh Un esparcidor de césped Y esto lo que mejora es el oxígeno Vale Una semilla de lirma Que eso lo tenemos por aquí ¿Verdad? Sí, 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 sí Vale Pues vamos a recoger lo que nos falta Vale Eh Vale Eh Quieto Va a faltar hacer la botella de agua Segundito Se iba a decir Ya tengo todo Ahora sí tengo todo Vale Un poquito de césped Eh ¿Dónde queremos plantar césped? Lo plantamos Yo que sé Por aquí Para cuando salgamos Digamos Hay ahí césped Ah, mira, mira, mira Esto es el rango que tiene, ¿no? Pues venga Vamos a decorar esta zona Que lo vaya Haciendo Y pues hay un poquito de hielo Que acabo de gastar mucho Ahí, ahí, ahí Un poquito de hielo Esa es Bueno, ahora seguiré cogiendo más ¿Alguno más cercano? Así que digas Este ¿No? Vale Bueno, pues no va a ir creciendo césped No va a ir recolectando agua O sea El tema del agua ya Lo vamos a tener bastante Hecho y preciso O sea, que perfecto ¿Cómo va el tema del agua? Ya tenemos las lluvias Y el agua líquida que va un 8% Poco a poco y con calma Vale, ¿qué más tenemos? Hemos dicho que ya tenemos El espaciador de césped Este El esparcidor, perdón Tenemos el recolector Ya tenemos la máquina de reciclaje Nos faltaría la taquilla trituradora Y para eso necesito dos de super... Ah, bueno, no Pero hemos dicho que nos faltaba El polvo explosivo Para un futuro Vale, cultivar de alimento Ya tenemos Cosas nuevas Cosas nuevas Vale, vamos a meterle un reactor nuclear Y para eso tengo que hacer superaleaciones Porque me he quedado ya sin ellas Ok Vamos a hacer A fabricar superaleaciones Y esto... Ya veremos Bueno, a ver Cobalto, hierro, magnesio, silicio, titanio y aluminio O sea, hay que decir Uno de cada Menos... Sí Vale O sea, menos agua Uno de cada Perfecto Pues vamos para arriba Sería hierro Titanio Silicio Magnesio Eh... Cobalto también había Pues acaso cojo cobalto Aluminio Cobalto creo que no Que era aluminio A ver Si hemos atinado Habremos atinado o no Que... Que to baja de ahí Sí Perfecto Ah, sí, mira Uno de cobalto también Vale, y con esto hacemos Uno superaleaciones Vale, pues ahora ya Voy a hacer unos cuantos Y ya nos vemos Vale, no puedo hacer más No... Más reactores nucleares Porque me falta uranio O sea, hay que formar uranio Por algún lado O motivo O situación Porque eso no va a venir bien Vale Entonces, dicho esto ¿Cómo va el tema De la energía? A ver que bajemos para abajo Y le echemos un vistazo Es que esto me estorba aquí mucho, eh Y como de momento No voy a romper nada Mira Nos ahorramos Tres de superaleación Y esto lo dejo aquí Por si acaso Vale, entonces tenemos El tema de la energía Por aquí Vale 202 de 242 Sí, hay que hacer más reactores nucleares Vale, pues A ver ¿Qué más nos quedaba hacer? Sí que aquí quedaba alguna cosilla más Ah, sí Los vegetubos de nivel 3 Magnesio, aluminio, silicio Y botellitas de agua Vamos con ello Ok Pues me vengo aquí a la noche Porque tenemos los vegetubos estos De nivel 3 Pero esto ya se tienen que poner aquí fuera ¿Y cómo va el césped? ¿Se verá bien de noche? Oye El césped de noche se ve espectacular, eh Poco se habla de mi césped Por cierto, aquí hay que regar un poquito más, eh A ver si es mejor y regamos ahí un poquito más La pregunta es ¿Dónde hay césped? Ya me imagino que no caerán materiales, ¿no? Para poder farmear No lo sé No lo sé Por lo tanto ¿Dónde lo colocamos, gente? Encima del tejado no me dejan Hoy se queda bastante bien Bastante mono Eh Pues mira, vamos a colocarlo por aquí Vamos a hacer De aquí para el fondo La zona verde Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí Y claro, esto Habrá que ponerle Una semilla de estas de 200, ¿no? O sea, de 600 Habrá que ponerle ahí Cosa fina Vamos a poner una semilla de 600 Vale, vamos a cambiarla por Una de 150 No tengo más Vale Habrá que tocar ahí Hacer exploración Esto, a ver, quieto Según sales ¿Dónde están los vegetubos? A la derecha Vale Entonces hay que cambiar Una de 600 Hemos dicho, ¿no? Una de 600 Por aquí Esto nos va a reducir Pero a su vez En cuanto estemos aquí abajo Ya, esto es espectacular Vamos para acá Y... ¡Pum! Ahí lo tenemos ¿Esto cuánto produce? 78 Bueno, 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 bueno Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal 78 Vale, ahora tengo que empezar A conseguir uranio Para poder hacer Mucha energía Para poder empezar A ampliar Como si no hubiese un mañana Todo para que esto Siga subiendo Igual de rápido Porque si veis la transformación Ahora es 1,18 Ha cambiado a MTI Y básicamente ¿Veis? 1,18 Y ya no sube tan rápido Así que lo que tenemos que hacer Es mejorar Mucho más El tema del oxígeno Calor y presión Para que esto siga subiendo Como si no hubiese un mañana La idea es que siga subiendo rápido Y ya está El agua líquida Lo tenemos ya al 15% Vale, tengo comida Voy a dejar los materiales Que me sobran por aquí Y nos vamos a hacer Una pequeña expedición A ver si encontramos uranio En algún lugar de la vida ¿No? Llevo agua Llevo comida Y nos vamos a por uranio Gente, a por uranio Vale, pero antes de irnos Una cosa Vamos a mejorar esto, ¿no? Si no vamos de exploración Esto hay que mejorarlo Ahí Ahora sí Ahora ya tenemos 370 de oxígeno Va perfecto Va perfecto Comida, agua Sí, a correr A ver Ya hemos visto un poquito La zona del norte Bueno, la zona este Todo eso de ahí Lo hemos estado viendo La zona de allí Le he echado yo un vistazo Pero pequeño ¿Pero qué ocurre Si nos vamos para el sur? Vámonos para el sur, gente Vamos con el jetpack Que parece que vamos Un poquito más rápido Venga, vamos cruzando Ok Dejamos la parte De nuestra base allí Y seguimos zona sur Vamos a ver Que nos encontramos por el sur Y había cuevas Que tendré que mirar Si se han derretido ya o no De momento Zona sur Con lo cual La vuelta es hacia el norte Recordadlo, ¿eh? Vuelta hacia el norte Mira, aquí tenemos Una nave espacial Eso que nos ha dado Aluminio, cobalto, cobalto Silicio Bueno, bueno, bueno Pues sí que nos ha dado cosas, ¿no? Vale Y aquí ¿Qué tenemos? Bueno Como luego os quito los cortes En los que voy y vuelvo Sin problemas Vale Vale, aquí tenemos otro Mira Una caja Aquí Esto nos da para hacer más paneles Que quieras que no El tenerlo ¡Uh! Microchip Vale Calma Cosas al suelo, ¿no? Que ya no nos cabe todo Vale Vale, vale No nos cabe todo Entonces, ¿qué tenemos? Mira, podemos Podemos hacer varios viajes Vale, gente Pues voy a organizar todo esto Voy a ir Voy a venir Había Cobalto Silicio Aluminio Todo lleno, ¿no? Todo lleno Pues vamos a dejar aquí uno Por ejemplo De hierro Y nos llevamos el de aluminio Aluminio Silicio Vale, todo normales Ok Pues voy a ir para casa Y voy a construir Un par de paneles Que ya que tenemos bastante Pues construyo un par de paneles Y vuelvo Y por aquí igual El aluminio Al suelo De todo lo que hemos cogido Vale, ya he vuelto He vaciado un poco de allí Al final no he construido nada Se me ha ido la olla Y he empezado a colocarlo Pero bueno De momento Vamos a seguir por aquí Debería de hacer Una casa por aquí Mira Y esto empalma con aquello Vale, vale, vale Vale Estoy ubicadísimo Ahora mismo Vale Y esto Que se entra Por ahí arriba ¿Puedo subir así? Vale O sea que aquí No se puede acceder ¿No? Este compartimento De carga Está sellado totalmente Ok Vale, pues nada Nuestro gozo En un pozo Gente Vamos a subir aquí Arriba del todo Y vamos a coger Materiales Para poder hacer Una casita Venga Agua aquí arriba Sería un puntazo Hacerla aquí arriba Mira que visión tengo Esto va a tope Vamos a coger por aquí Un par de materiales Ahí he visto cueva He visto cueva O cosa mía Uno de magnesio Me falta algo de hierro Otro de titanio Hierro por aquí Esto es cueva No Parecía Pero Ojo ¿Eh? Uuuh Laberinto Laberinto Vale Pero el laberinto No nos hace falta Hacernos una casa Vamos a hacerla aquí abajo Ok A ver Que necesito Uno de hierro Esto es silicio Eh Hierro Purísima Purísima Vale Y la puerta Necesito otro más de hierro Esto es silicio Venga Uno de hierro Venga Y con esto nos salvamos Gente Nos salvamos Gente Tranquilo Que llegamos de sobra Lo que yo no sé La puerta Es en que la voy a poner La verdad La voy a poner Este Vale Y aquí tenemos oxígeno A tope Vale Voy a tirar esto aquí dentro O bueno Espera ¿Puedo hacer Otra puerta? No Me falta uno de hierro Si hago una doble puerta Y así No tenemos problema Una doble puerta Se viene Una doble puerta se viene A ver Carac Buenísima Vale Ya da Cuanto Hierro Tengo Titanio Claro Si quiero hacer Un este Necesito tres de hierro Vale Vamos a coger Tres de hierro Y vamos a hacer Una pequeña Un pequeño armario A ver Hierro Hierro Último golpe de hierro Por aquí Vale Vamos a hacer Un armario Top Vale Y con esto Ya vamos a poder Aquí acceder A guardar Todo lo que necesitemos Pues lo que vamos Encontrando Y así Duramos un poquito Más por esta zona Y me doy Menos paseos Vale Esto está al revés Así Mucho mejor Perfecto Ok Yo creo que con eso Va fantástico Y ahora si No se si esperara Que se haga de noche Bueno Como es un Un sitio muy estrechito El cual no tiene Pérdida a priori Vale Vamos hacia el sur La vuelta hacia el norte Recordadlo Vale Pasamos el estrecho Nuevo plano Maceta Macetas y todo A tope con las macetas Vale Lo malo de aquí Es acordarse Por qué zona De la abertura Hemos pasado ¿Sabéis? Estoy por hacer Otra casa aquí Vamos a hacernos Otra casa aquí Gente 300 300 Semilla 150 Vale Vamos a coger Todo esto Y nos vamos a hacer Una casita aquí Vamos a coger hierro Algo de titanio No nos hace falta A ver Vale Para la casa Ya la tengo Y además La vamos a poner aquí Para recordar Que la abertura Está ahí atrás Y para la puerta Necesito uno más De hierro Y la puerta Va a estar mirando Sí Hacia la entrada Y así De esa manera No nos perdemos Buenísima Buenísima Al otro lado Del muro ¿Eh? ¿Qué habrá? Vamos a inspeccionar un poco Vale Por aquí arriba Pegado Que normalmente Es donde suelen estar Las cajas atoradas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Espectacular Espectacular Yo con el jetpack Listo Vale Eso sí Se baja que da gusto El jetpack También te lo digo Ok Ok Zona desértica Mucha montaña Vamos bien Subimos por aquí arriba Esto no es nada Hay que coger Buenas alturas Para coger buenas vistas Vale Nuestra casa Ah, mira Allí está eso Vale, vale, vale Ya estoy ubicado Ya estoy ubicado Ok Pero esa zona Todavía no vamos a ir Por aquí Tiene pinta De cofre dorado Pero bueno Ya Indagaremos un poco Más adelante Oh, un cofre A ver que tiene Este maravilloso cofre Mira Un uranio Que eso nos viene muy bien Vamos a coger las plantas Y dejamos el cofre aquí Para un futuro Para mi futuro Yo del mañana Vale Tenemos que encontrar Zona de uranio, eh Si no tenemos Zona de uranio Caca Vale Aquí cambia hasta el mío Matú Vale Ha cambiado Fijáis el terreno Eso es arena Y esto es Tierra No mal y corriente Con muchos materiales De los comunes Pero seguimos Sin encontrar uranio Necesitamos uranio Vamos a subir para arriba Vamos a hacer un Seguramente El uranio Tenga que estar En las cuevas Vamos a ir Arriba del todo Buenísima Mira Ahí hay un campamento Con nave y todo O sea Con cápsula Ok, 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 ok Vale Vamos por partes Cómete algo Son 40 Estas Es lo mismo Que una de estas Nos tomamos esto Nos tomamos esto Vale Nos faltaría un poquito De oxígeno No voy a volver Porque tengo El oxígeno justo Para volver Interesante Interesante Y tenía La sensación De que iba a poder Encontrarlo No tenía ¡Ah! Amigo Félix ¿Tú qué quieres leña? Vamos a hacer el campamento Aquí nosotros Perfectísimo Hazte Hazte una puerta Que encima viene tormenta ¿Eh? ¿Qué me falta para la puerta? Uno de silicio ¿Eh? Que hemos tirado tú Uno de silicio Va Uno de silicio Uno de silicio Que me muero ¡Hombre! ¡Uno de silicio! ¡Ay Dios! Por los pelos, ¿eh? Ahora ¿Dónde estaba la casita? ¿Por esta zona? Sí Vale, 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 vale Sufriendo, ¿eh? Sufriendo Hazte una puerta Entra para dentro ¡Uy, Geire! Vale, vale, vale ¿Puedo hacer una ventanita? Uno de hierro Mira ¡Buscando uno de silicio! ¡Lo tenemos en la puerta! Para la posteridad me lo llevo Quiero uno de hierro Bueno, bueno Para meternos abajo Esto No se puede montar Decorativo Y esto tampoco Vale, quiero uno de hierro Porque veo que aquí hay casas Y no sé cuál es la mía ¿Esta es la mía? Sí Es que como son todas iguales Entonces hay que hacerle Eso Para que se vea Por un lado podemos ver la puerta Y por otro lado el cristal Así sabemos que esta es la nuestra Vale Cápsula No podemos desmontar nada Mensajito Bienvenido a tu planeta asignado Vale, o sea que este era un plan de cláster Como nosotros Pero que no era igual de bueno que nosotros Uf, buenísimo esto Y entonces pues la palmó El muchacho pues la palmó Vale Vamos a dejar esto Esto Con materiales comunes que ya tenemos mucho Podemos ir dejándolos, ¿eh? Y centrarnos en llevarnos lo que realmente necesitamos Uranio O sea, lo que necesito es uranio Vale, esto de hierro fuera Hierro fuera Vale Esto lo vamos a aprovechar Eh, 400 Vámonos 300 Y 200 Bueno, 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 bueno Menudos plantas tenía aquí el colega, ¿no? Vale, lo que sí que voy a necesitar es Hacer un armario Hacer un armario nos vendría muy bien Vale, voy a hacer una cosa O sea, me voy a hacer un viaje a casa Voy a volver hasta aquí Voy a vaciar Y... Aunque bueno, ya se nos está yendo un poco esto de tiempo Pero bueno Voy a ver que me da tiempo a hacer Bueno, 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 gente A ver He estado volviendo a casa Cuando de repente O sea, es que ha sido espectacular Venía de ahí De hecho De ahí es donde venimos De la otra zona Donde es la base Y según venía así He hecho así Atentos, ¿eh? Uy, eso que brilla tanto Y eso que brilla tanto No me lo digas Una cueva llena de uranio, tú Pero vamos ¿No buscaba yo uranio? Pues toma Una cueva llena de uranio Semilla 300 300, 200 Aquí hay que volver Aquí hay que volver 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 ¿Y dónde está esto? Mira Al lado de la casa Donde pusimos, loco No, vamos a cruzar esto Pues aquí ya sabemos Donde tenemos Para el farmeo de uranio Espectacular Espectacular Lo que pasa es que voy Con el inventario petado Así que me voy para casa Vale, gente He vaciado en el armarito De la última casa que hicimos Que pusimos un armario Y me he dicho Ponte, ponte Ponte aquí Que nos vamos a hinchar A uranio Eso es, eso es Compartirlo conmigo, gente Nos vamos a hinchar a uranio Es una cosa espectacular ¡Iji! Dame uranio, dame uranio Bueno, gente Pues ya estamos en casita Madre mía Como sigue con la lluvia Esto, uff Como nos hemos puesto Uranio, uranio a tope Vale Yo necesitaba Para poder hacer más energía Barritas de uranio Mirad todo lo que requiere Vale Pues nos acabamos de llevar Dos barritas Pero vamos Como si no hubiese un mañana Nos acabamos de hinchar O sea, la cueva nos ha dado Para dos barritas de uranio Entonces Si yo ahora quiero poner Más reactores Que necesito Tres de super aleación Y dos de agua Vale, super aleación Un, dos, tres Mira, me va a faltar Uno más Tengo que buscar Donde aparezca la super aleación Para poder hacer también Un buen farmio como ahora Y poder avanzar Bastante más rápido Dicho esto Dos de agua El colector, claro El colector Muchacho, el colector Dale aquí al colector Toma, dos de agua Y... Otra de energía super nuclear Esta A tope Ahora sí Ahora sí ¿Cuánta energía tenemos? Aquí lo tenemos Vale Y tenemos 209,65 Y hasta 329 Bueno, pues ahí nos va a dar Tenemos ocho paneles solares Tú Un poco se habla De eso, eh Ya ves Ocho paneles solares Dan 156 de electricidad Y dos reactores Dan 173 Hay que empezar a cambiar Los paneles solares Por los reactores nucleares Como si hubiese un mañana Y esto es todo lo que gastamos Pero bueno Los cultivadores de alimento Quitan 45, eh Poco se habla de eso 45, tú Más que la perforadora O el calentador Del tier 3 Qué auténtica locura Qué barbaridad Los cultivadores de alimentos Menos mal que con pocos La verdad es que Tengo 3 Y yo creo que con 3 Nos apañamos Si lo miro regularmente Con 3 cultivadores Nos apañamos A ver Luego habrá que hacer más Porque seguramente Nos pidan cosas Para hacer Otro tipo de cosas Pero bueno De momento Ahí va bien Tengo 10 vegetubos De nivel 2 Sí, es verdad Y los cambiaré Todos por nivel 3 Que uno ¿Uno de nivel 3? ¿Cuánto consume? 7 Consume menos Que los vegetubos De nivel 2 Bueno Vamos a hacer un cambio Espectacular ahora mismo Vale Y... Vamos a quitar La linterna Vale Tengo dos chips Descodificamos Satélite GPS-T1 Lámpara de área Perfecto Para cuando sea de noche Que podamos ver Vale Yo creo que Que la cosa ya está Bastante fluidita ¿Eh? Hemos avanzado bastante En el día de hoy ¿Hay algún sitio Que me pueda subir Para decir Mira tu base Con una perspectiva Que digas Buenarda Vale gente Pues ahora sí que sí Nos despedimos Desde aquí Bueno Que vista ¿Eh? Que espectacular Muchacho Desde aquí Lo vamos a dejar Con Mira el trozo de césped La nave ahí En forma de Una cosa rara No lo sé Ya veremos Como acaba toda esa nave Y bueno Toda esa nave Toda esa estación Y luego pues bueno Que vistas ¿Eh? Mira la otra nave Allí al fondo Bueno 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 Espectacular esta vista Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chau chau